Como es posible, yo no sé cómo se atreve a presentar si acaso usted está de mente No me interesa ni saber a lo que viene, hace ya un tiempo me dejó de interesar Ya que ha venido, le diré dos o tres cosas, hoy me arrepiento haberle dado un día, mi amor Si alguna vez yo la miré, maravillosa, en ese tiempo realmente es mayor Se ha venido aquí otra vez, le dé cariño, allá sé por donde vino, para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar, disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar Como es posible, yo no sé cómo se atreve a presentar si acaso usted está de mente No me interesa ni saber a lo que viene, hace ya un tiempo me dejó de interesar Ya que ha venido, le diré dos o tres cosas, hoy me arrepiento haberle dado un día, mi amor Si alguna vez yo la miré, maravillosa, en ese tiempo realmente es mayor Se ha venido aquí otra vez, le dé cariño, váyanse por donde vino, para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar, disculpe usted, pero la puerta... Voy a cerrar, voy a cerrar, voy a cerrar Voy a cerrar, voy a cerrar ¿Qué pasó con el aplauso que morimos en esta noche en Monterrey, en Nuevo León? En este abierto de aniversario, continuados con los días de la comunidad La música de la licencia, continuados La música de la licencia, continuados con los días de la licencia, continuados con los días de la licencia